Este emprendimiento hace 10 años que lo tengo, trabajo con mis hijas, hacemos indumentaria de colegio, vestido de comunión, de fiesta, de novia. Estamos en el barrio Santa Teresita, en Tafí Viejo, vinimos con el senador José Alperovich a visitarle a Dominga Cornejo. Yo tengo tres hijas y dos de ellas viven conmigo. Este taller está hace más o menos 10 años, lamentablemente por la crisis económica que hoy estamos viviendo, estaban necesitando insumos para poder seguir. Gracias a él no ha previsto de telas. Hoy vemos con alegría cómo pudieron retomar la actividad gracias a los insumos que recibieron. Además de los insumos, el señor senador me va a ayudar con chapa para lograr hacer mi tallercito que siempre he soñado tener. La importancia es que un senador de la nación pueda estar al lado de estos microemprendedores que día a día se esfuerzan más. Muchísimas gracias por el apoyo que me está dando y que Dios lo bendiga.